¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 Los que viajero, luego hablan de la escuela, y a los que cada estudiante de facility, lo que ahí tiene que irnos a nivel tienen que ser tan bagus, así que no tienen que ser nuestra misión M might Petro, pues también te hablemos de universitas o también de disnatalismo, nosotros pues se ponen se ponen mal es hasta que ponen te aisles de SMA, pues no . Está bien de ponen SD, porque malas arang-arang amientos las tres suchen en conocimiento en parece que abiert, a y en Jews que en üss y opf es y lo es lo que me gustó lo que ya saben diulang arope si mba si mba mbien si la con diwaruji le mec y dalang kudu lawan putih kudungang kudu subhari kembang lo que se rato ngotón sajeni kudu komplit lo que ganteng sama lo que jaman milenial lo que no 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 sajeni lo que dipone ringkas Dato Sarto lo que no 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 lo que no lo que se rato lo que se rato de medwayo ngerti duet lo erah percaya atau yang dengan ikaf era asustos de no casamiento budузo, en tradición de pre llamado para los que no suportes como yo dicen no suceso tienen dinero, no sucesito no sucesito, no sucesito no sucesito ya Bauten quien no sucesito, ayo para que no sucesito te van, no sucesito, se necesito no sucesito, no sucesito, no sucesito, no sucesito, no sucesito, que no sucesito, no sucesito ya en mi vida siente cuando me gustan yo soy me di que se yo soy yo soy jugo de 3 yo soy yo soy yo soy yo soy mi soy ¿hí que yo estoy yo 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 que ahora que si se hiciera y no hay nada más que me sentí, sentí ya no, ahora ya está en la tierra ya no todos los días que cuando salga de los pueblos, es muy duro no, no, no se supone que si se sempúñe en los ojos, en los ojos, en los ojos, en los ojos ¡sacrítulos! ya que ya lo sacro de los ojos, así que me acerco a la gente si no se lo escucha a la cara si no lo escuchamos si no lo escuchamos pero no lo escuchamos la derecha se es un patraco si no tiene en Entonces pion en un pie y en separo sugeni pun mereka kembudu doyo wayang kulit konten telatah DKI Jakarta meriko lo pendak-pendak Jakarta menikomonten peringgitan mereka boton lepas saking menyebun bobo kundang sutrisno matur sembanduun Sambon keparang engani datengkulo eh matur suon sambon menimbaliwonton ngawi nganjuk Jakarta Bekasi pirang-pirang job dipariki aropetro sembanduun tanpa pepindan gimana ya tak sawang mutrat-mutrat skokono rapangling gimana Mas Rio Chondro menyebabkan produser film Sambon badai rembak serius kalian kulo namun nge-tasi pekdal hingga prayogi sudah SMS kalian Masino saya butuh rembakan yang serius tentang film yang ada sambung rapetnya kalian dan bayang siap oke yang gerakwis tadi aktor ngakwis-ngakwis nembung kok oke nganu loh mau jenegi mungkin aku lada di aktor lanang sepedok bintang film tenang lu aku hai 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 Raniwon judulnya gairah dalam semak-semak orangnya ya matur sembanduun nge-wantar Sambor apapun kan Gusti Yudho yang kembali paling carius bab-bab religius montering bab-bab pemayangan Insya Allah maka pada tipu belum terserahkan lebih betul tering layar lebar ayo produser ini ngeragati anu-anu jenegi film kok mau takkan milih rupa wio goseng kira-kira sudah diartis bulu ramo nasi masuk ramo nasi masuk ini ada masih wajah-wajah penapu itu ada tapi ini udah bukannya berandal buat nombor-nombor hai 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 ayo ya minyak 2728 menikah udaring kondur Mas Riau condor gua ngertos asyumubung bingkir wonton alatan anu panggung menikah 2728 nanti libur 29 kulong awan tenakan su calan Rebu wagen ingin ngas Tomaskati mbendol saking yang Soekarjo manggih pengrawidipun saking alumni isi surokarto jenak pokoknya tak gawi tontoran sing temun jotenan ingin ngerawuh pepadi saking klaten badi samirawuh matur sembanduun romo kondang nawikasi lenggawantan yujum bingkang ngerawuh konten sudung gula malam kemis luwayangan bihamba pas neton gula gede tes maakku nyawang selindang biru niegela na 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 nyat1000.. go Haiyyye glass,深 water, dung mobilize corazangнут wang di baik Fort An di remaSho Iwa Y eh eh ah 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 como chivane Oh 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 Y ya ayo mba ayo senget mauro yo en el I y Beach en el flow de y TAN y mравля 1 selendang Virui en la pita y en la pita y en la pita y en la pita y en el NORATAKAN BATIN SETIAMU NORATAKAN BATIN SETIAMU 하겠습니다 nos vamos in la sharaba y yo 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 ¡Ohhh! ¡Ohh! ¡Ohhh! no y 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 en cómo atrás nosotros en los países internacionales pues hoy en bruxa ingreses porque si te pueden hacer una frase ¿qué es Sr.iałem? ya, era que el libro si es de Navidad ¿qué es? era la llámica ¿qué es? ¿qué es de Navidad? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿cómo está en el virus? todos insecure once ya cuandoастas la negative Pepper y estrellas sej– que estabaест a de coulda no pero no pero lo Mudan para Power normal могу orphaunt'. En el equipo deport y Dann Mom except péro kit tenemos pas la cámara sela que no hay calor, como no hay calor, es que ahí hay que estar mal de tener el agua Las dudas de aprender si no? si no, no llores a ¿en lo que hay? ¿es lo que hay que hacer? ¿en lo que hay? ¿lo que hay? ¿qué, ¿qué? ¿y, ¿dé? ¿alguen? Oh my, oh, oh, oh gibiería How is que la pregunta? Aksorojawán como tal, hoy si abablo cuando me encuentro me molan ¿no? ¡Lo lo 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 lo! Los niños me cuida los niños de la escuela ¿Pero? ¿Lo haces bien? ¿Cara nada? ¿Las? ¿Las qué? ¿Las qué? ¿Esta nada? Tal persa Talda 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 ¿como dónde estás? con lalisha ¿por qué ciego? es muy bonito ¿por qué ciego? ¿ver qué ciego? ¿por qué ciego? ¿por qué ciego? ¿ver qué ciego? ¿por qué ciego? ¿por qué cuando estáis viendo? ¿por qué? ¿como tú? ¿como qué ciego? ¿estí? ¿por qué, ¿verdad? ¿cío? ¿Qué haces entonces? ¿O qué es lo que se haces? ¿No a lo que se haces? ¿No a lo que se haces? ¿No a lo toques? ¿No a lo toques? No hay una pregunta. ¿No hay una pregunta? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se haces todo el menudo. son color de color que los informes de la música de las google muchas veces las libras las libras las 6� 6, 26 mil metros ¿Se oją? Es eso PIN T différentes PIN T llamo la matematica Entonces, ¿ olddad? Perales, P projections El personalidad matematica bagong matematica yo belajar-lajar maulone Tutangidad taunya orahe hubungannya apa hará Hai loro bileru bawa en sonde sobat ya hay alguien que me dice papad que me gusta que que me gusta papad para papad yo no me decido le voy a lo warco y a lo raro y qué raro hay alguna cosa piuja no puede ser ahora no hay alguna cosa o o o o o o o o una de los sapientes, 14 años. No hay nadie. Un saludo, un saludo si te lo haría una de los sapientes, una de los sapientes, si te lo haría, nos vamos a buscar, si te lo haría. Si te lo haría. ¿Te vas a? ¿Te vas a? ¿Te vas a? aquí preguntan algo así estoy contento están pensando en ti preguntan ¿Crees que hay que preguntan? ¿No? ¿ Mira, Dureng si es viento ¿No? 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 ¿Sobes lo que mira Dureng? ¿Tú debería preguntar? ¿No me acuerdo? ¿No me acuerdo? ¿No me acuerdo? ¿No, me acuerdo? Es que K wheelchair. cabinter cabinter soporing toky jama-jama pinter webas tuki jantung inengkono enengkono ngerti oye heheheheh kasiwek ardia kali aku gareng datakoni rambutan sekilo regane 6 mene rambutan y tú las kilo waduh en el bala de comas en kilohanes y jd mawan ne rambutan telung gilur ganen mpeng telolaseu winter bagong rambutan sekilo walulaseu wujiki organe nemewu nek rambutan con suave tergane en la cara saget pak biro oke banget nah cari sinau cari sinau ginegi ene genen aja genen abi aku dati gurune oh iya kita ikut kalahan terus aku harap nah karena murid kadang maju enggak pak loh guru cengkiling wah guru yang enggak bisa ditok di sekolah-sekolah ngurang apa-apa ngaptaki murid ah tangannya gatel wah iya gareng matematika enggak ngesto akan daw gareng matematika enggak telur miliar di sudara miliar piro sak miliar petro ngati-hati yang ini teruk iya telung betang-betang 25 diporoh patah 25 wangel banget gong wah goblok lo que piro chiquit banget ya 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 biji nol hati-hati loh sekali lagi nol orang munggah Oh ya Oh langsung ramunggah gikano langsung ujian terakhir lagi gareng ngerti bobot gunung Merapi ngertas bobot ngerti-ngerti biro orang umum pintar-ngerti cerdas hitung-hitungan Petro tahu bro kodok ngerti-ngerti ngerti-ngerti kodoknya nek melumpat sepisan lompatannya 1 meter nek melumpat kali jembal itu meter peng telur putar weh skak gue lagi peng telur salah siap-siap metu sekolah-sekolahan kok metuasu Raison jawab kok penggispi ropeng pisan Loco pisan pisang nyemplung-banyo belum terus renang ngurang-ngurung badmenn oh ha hahaha salah maya akali pinter jadi gurur api lesai Muru mulai tcengsi jidik nai pertanyaan sing gampang sendiri kayak pertanyaan sing ngel pamri memengar kue ngerek las clases por lo hargo por lo hargo es la pregunta la pregunta por lo que tienen preguntas son cosas hay que hacernos por lo que aprendiste ¿se vuelto afuera? bueno así elamio sonidos si sonidos sonidos y si sonidos he he yo mingguu anu goreng apa projo-projo nyata niso anieng sekolahan ayah tinggal lipo ratineng para apa jadi sesuai 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 balibu tuturuh yihana jahitir lagi yang seneng di guru-guru nek ayah ya surah popo ayo ketembangan sekepina truk ya sore mau isiono singgulung teatro rake oh singklasik ya singklasik yo keno ngatur keopo aku tak nyuan pam yang tunai mbak ayo for warstari sing panjang yo suaranya tinggal klasik yo panjang suara klasik ayo ayo kok nembang begijikan jani rawangun suaranya ya mis suara sing dan kenan ayo fituruh bojo kue ayo bujo ini nyinggeng suaranya beliro mula uratau takon nyinden ayo tahu wajar nembang malaku mumet wooo migren aku langsung ngantur ayo berbebas rasanya nembangnya ngomawain nopo duit wes karo duluan akunya nyaman 6 ringgeng suaranya ngomawain unas kumawa bujo maku ngomawain dia ngomawain nopo duit wajar schewe ndromo prijatuh ah muntun nongpung bukan bang petro iya mas garing ngomong susu masuk mas garing tak nyuan sinom parijoto aku lagi seneng sinom itu lho yg la papa mumpung penggerangnya komplett guaranteeing se pingin orang yang CG Radeng tembol Allah Radeng tembol tenggorok angba tembol golan yo kilo wadah suara ound-1 sowoz, aquí we Snake Kai um ledawito tv-dungasul 5 tahun kok hatrachekor mascoho 5 años yobayu Pelok ah Ayo ngerasake pelok Ngerasake pelok Manga Neladalah Kuk Tama Kuk 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 yo estoy viendo artes más en el film de mas Ryo Chandra yo me gusta mucho mucho me gusta 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 y yo voy a ser muy bien y yo 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 d y y y y y y yo 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 trad Uncle chc jure jojo, un poco de océanas la gula gitarra wei rungok이는 rapazuping murray Oh ya eh 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 ah 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 no 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 No, 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 no. Ustedes estuvo el mazo de la moda Nintendo en Complkyanos. Dice, ¿no? ¿Para? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? y 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 lo que el謀ismo lo que me gustó si lo que se Sigue pues de acuerdo lo que me gustó que el momento nos centros lo que me gustó hay un jugador lo que me gustó y mira así si yo lo que no te acerc ups y el rejiquí me gustó y él me gustó y yo y yo en los que me guste en el caso de la música los que me guste yo me guste yo yo me guste yo me guste yo 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 i hablamos de la banda como dice en los reportes, tiene que salir de manto ¿cuánto? ¿cuánta dueta? yo tengo que tener que empezar ¿cuánta cipta en Manto? sí en el ámbito la silla ¿qué sabe apapó? la noche con el agarón a la noche ayer ¿A qué ha pasado ? ¿A qué ha pasado ? Dí, Dí, ¿sí te? ¿A qué ha pasado ? ¿Te has pasado el día? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Ya? ¿Qué ha pasado? ¿Brosing? ¿Ehm? ¿A qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado el día? ¿Se ve pasado el día de día? ¿Por qué ha pasado el día? ¿Brosing? ¿Brosing? mapasce menggunto lo que están conocido con google todo lo que estáYouP. y todo lo que pie L DJ e un poco ¿A che entre di Google? ¿Eh, que te 돌�es? S adolescents ¿ Cabinet, Xi Don Jacob dijo Lalalalalalalalalalala Jamones Mangga-mangga mas ¿Dónde lo miras? ¿Dóndeündo? ¿Lisa? ¿Lisa? ¿Para? ¿No? 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 ¿Por qué me ha en cuenta que tu casa de�로? ¿Por qué? ¿Cocó pindas? Uy, es. Lo que dipece. Ah, la tangan es muy riqueza. Ya. Ya. No 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 no. No, no no no, no no. No no no. Ya, más que déc mak rock que en la y y luego. Ya, más que. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... ... . la casa y mire que le díaz y de aquí la pura la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete 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 al canal! ayonganggo ayok Esto es como si lloradiana no lo entiendo Es decir, lo que no se puede Yodoh dadi, ya no me hablo, no me hablo Me hablo y yo, no me hablo No me hablo y la mirada ¿Qué es eso? ¿Cómo que si me has dado? ¿Tú? ¿Me hablo así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ahora como el barro como soy, muy bien yo soy muy bien si me hambre soy rojo ¿me dicen eso? sí, yo lo hambre el barro ¿no? Mácanamú... A-pá... Ya roba... Ípú... Gending... Dending... Ró... Ñpá... Ñu... 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 Ñpú... 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 Ñu... Mi lengye Czyli ¿Qué? ¿Qué di esto? ¿ Salvador de약? Jehová No te preocupes, no te preocupes Dice los que no te preocupes Aquí cuando te preocupes Logos a con la pancia y de la pancia Y de la pancia Si me quedó Y de la pancia Y yo te preocupes biola apelas montor-mantar cuest greatly se unga a malsy di pedlogas de mas vida poderschuel es malo montar-mantar teaching public también bueno así el autor apoyar montar montar bayarong tawa ya Nyarang support es que se percuta así que no me puse ¿cómo quiero cantar? ¿cuántar, cantar, cantar en el mundo? cantar, cantar en el mundo ¿que no te apiecese? no me pides de la cama ¿pues bailar? ¿pues esto? ¿pues bailar? ¿pues bailar? ¿pues bailar? díaz de tomar por aquí yo ahora es que yo yo soy yo no así es lo que yo para que yo no se cana 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 ¿Cempe? Oh, Pedro ya está en grande ronda ¿Cempe? Cempe ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué? ¿ Shu a burda? ¿Qué? ¿Kendilbara? ¿ Vaso a jamurán? ¿Vas a bailar? ¿Vas a jamurán? Yo me te enejo a aquí unten. ¿Vas a jamuran? Después deñar para remar la otra distra proyecto y ve Mariano y sí y así así se Vedí que se ha roto en día mere ya bahaya shining maga que para pembeza que la clonada de la se la cada di bernalga así cibermente yurá sores ya tulisan seriram y Giri kizan Tengah pas jane simpon di pari jadwal ikitang di y ayú y la puncula wajar rostak tata nikik lambine toquadai crescer tersepon blengpondati terus dikirimi melih temba eka ujar pulang pun tak wajar dewek opada-pada lima camin setugel gula aja setugel setugel tuli kulina notibablas nasis y uno podido en journal, y una buena idea ah, era que se una buena idea y dicen que ese momento, ¿qué le descanso? sí, dicen dicen así sea, dicen 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 ya, como yo, es así que no se paro pero ya no que no se paro ya de manera de ver el color y color amarillo ya, para qué bien, así de ver limpia . . y te cacet a los papayarsas en los diapura si los deijayaron los diapura si los deijayaron los diapura ¿es que la gente de hukum? si, es que no sepienta es que no sepienta en los diapura si no sepienta en los diapura si no sepienta en los de tembangan ¿cuentra cómo? o este mismo para firmar, def 70.000 oi igual las seis horas para mareas si hará ojo porque ahora qué es tan presente Gotta competIDS tomar su más y căs Dios Would vía que uè recito ajá no ajá en ningún grupo el tu gobierno para quedar con un homologo díaz yo ajar tu si el we successfully nur de America y luego lo hacen alabernos y sobre él las niendas aquí en esta las dos cosas nunca el yo siempre lo digo es que hay que de ver el de ver el de ver el de ver o oh iya lo botan Kaledala nyong-nyong erang-nyong duet Mareng Sindan nyong-nyong kapok mau bejen dengan duet kali Mbak Eka kok iya 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 masa karunyong orang Hai mosok Barcaro Eka Karo Irika ya rapapa aja kayak kue kue lindri aja aja sing-sing duet lah aja sing-sing duet sing biasa baiklah kayak kue sing ketembangan sing biasa baik tulinya seneng Mareng tembang dikasih nyong nangis gawar-gawar kayak ngomong-ngomong ya gue ya Hai sedikit apa sedikit suku rebu suku rebu es mucho reso rebu ¿Crees que no se llame? ¿Crees que se llame? ¿Quien? ¿Lame? ¿Lame? ¿Lame cuando llame? ¿Lame? ¿Lame llame? es muy rúhi le miento ания genociste yo quiero que sepanemos ¿Para qué? Ya, si sepanemos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ya, no ¿ERWAL aquí lo digo? ¿Qué pasa? ¿Se as enteró? Pero tú eres, ¿os estás enteró? ¿Puedo ir a comer, ¿es que está? O lo demás, ¿verdad? ¿Ana Xledri, a Lundr doelo una puerta lo que ahora es como si es muy interesante y en un día ya imagá la 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 bien y y y y y y y y Y I I King Sea Y R M a 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